Con el permiso de todos los distinguidos Rabbanim, los miembros de la mesa directiva de la comunidad Magendavid, el patronato de la Ichibake Tertorá, los padres, las mamás de nuestros queridos alumnos y especialmente estas palabras a los queridos Talmidim y Talmidot de Ichibake Tertorá. Es una alegría muy grande encontrarnos en esta reunión que nos reunimos desde muy temprano, todos los que tenemos una pertenencia a los Mosdota Tertorá de México, al Mosad y Ichibake Tertorá, para levantar nuestras tefilot de la Shemit Baraj. Cuando llegué temprano no había casi nadie. Me entraron dos sentimientos aparentemente contradictorios. ¿Qué acaso se va a llenar este recinto? Parece que es algo casi imposible porque tal vez cada uno va a pensar si yo voy o no voy, es lo mismo y es la verdad. Imagínense ustedes una persona que sale al espacio y con un telescopio, el más grande del mundo, puede mirar todo el universo. Y él mira la Vía Láctea, la constelación en la que nosotros vivimos, es absolutamente nada, de todo lo que es todo el universo. ¿Qué valgo yo? Toda la Vía Láctea no vale nada. Después analiza. Yo estoy en el Sistema Solar. ¿Qué es el Sistema Solar frente a toda la Vía Láctea? Clum, cheva, clum, nada. No aparece en el mapa. No representa absolutamente nada. Después esta persona analiza. ¿Qué es el planeta Tierra dentro del Sistema Solar? ¿Cuántas veces puede caber la Tierra en todo el espacio del Sistema Solar? Millones de veces. ¿Qué es la Tierra? Clum, cheva, clum, nada de nada. Y después la persona se mira a sí misma y dice, ¿yo qué soy frente a toda la Tierra? ¿Cuántas personas pueden caber en el planeta Tierra? Millones y millones y billones de personas pueden caber. ¿Qué represento yo? Clum, cheva, clum, absolutamente nada. Entonces, si yo no soy nada, ¿para qué me necesitan a mí? Yo no tengo que ver nada en todo lo que está sucediendo. Por otro lado, dice la Mishnah en Masejet Sanedrín, que cada Yehudí tiene que decir Bishbilín y Braa Olam. Para mí fue creado el mundo. Cada Yehudí es Olam Humloh, por eso fue creado Adama Rishon en el sexto día de la creación único. De todos los demás seres fueron creados infinidad de Behemot, Hayot, Ofot, Bedagim. El hombre fue creado, un solo hombre y una sola mujer. Adama Bishbilín y Braa Olam. Entonces, es una contradicción. Si yo no soy nada, no represento nada en el universo, en la Vía Láctea, en el sistema solar, en el planeta Tierra, en el país México, en Mosdot, Keter Torá. No soy nada. Y por otro lado, representa a cada Yehudí la Madre Gadi Bishbilín y Braa Olam. Dice el Ramá, en el primer Simán de Alachot, Rosh Hashaná, Simán Tav Kuf Pealef. El Hazán, que saca yedé Jehová a todo el Tzibur, Tzariq Sheyotzi Kol Adán Bitzfilato. Tiene que poner cabaná de sacar yedé Jehová a todos los que están haciendo tefilá. Y si es que él pone cabaná, Shelo Leotzi, de no sacar yedé Jehová a uno solo, todo el Tzibur lo yedé Jehová. Ninguno cumple. Pero qué pasa con aquel que no vino, aquel que no asistió, el Shaliyah Tzibur no lo saca yedé Jehová porque no está. La diferencia es, si tú estás, eres todo. Porque si me cabé en el Shaliyah Tzibur de Leotzi a tres mil personas y a uno solo, el que está sentado en la última banca, aquel que no sabe Leit Palé y no conoce el Sidur, y el Hazán no pone cabaná de sacar y dice, él no necesita, él no quiere. Ninguno sale yedé Jehová quiere decir que tú eres todo. Porque si tú faltas, tú haces la diferencia. Pero cuando tú no estás, tú no participas, no eres parte, no tienen que sacarte yedé Jehová. Saben cuando una persona es klum shebaklum, no es nada. Cuando la persona no participa, la persona no es helek del Shibur, la persona no se siente parte. Pero cuando cada uno de nosotros nos sentimos parte y sentimos que somos helek de Am Israel, de la Torah Kedoshah, de Mosdot a Torah de México, de Mosdot Keter Torah, tú eres todo. Si tú faltas, si tú no cumples, si tú fallas, todo el Mossad se tambalea, todo el mundo se tambalea. Bisbilín y Braolán, cuando tú estás, el Shaliyah Tzibur tiene que sacar yedé Jehová a todos los rondim, a todos los mitpalelim, a todos los kiminsaim. Ese es el cohoche yahid. Esa es la fuerza de cada yahid yahid, de cada uno de ustedes, de cada uno que representa a Kola Mosada Kedosh, porque si eres parte, tú haces la diferencia.